Decimos así, vengo junto a la carreta de lámpara de carburo Y para un caso de apuro también tengo una escopeta Yo tengo una perra prieta que un nicho me desgachó peleando un terrón de arroz en mitad de la cocina También tengo una gallina que mi abuelo me dejó ¡Milo! ¡Es el torrito de gallina! Oye, María Montero Licenciada María Montero, ¿cómo estamos? 21 de enero Jardín y Liza en el llano de Alejandro Jardín y Liza en el llano de Alejandro Jardín y Liza en el llano de Alejandro Llegaron los muchachos de Jardín y el patandero Juego San Juan de Olé 14 de enero Juego al patandero 11 corridas de toros Jardín y la caño llena noche El acorazado del Jardín y el patandero ¡Milo! 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 ¿Llegaron los muchachos de Jardín y Liza en el llano? ¡Milo! ¡Milo! Comadre живo del Torre ¿Cómo anda Cerro Colorado? ¿Todo bien? ¡Nos vamos en septiembre! ¡A Cerro Colorado! ¡20! ¡23 de septiembre! allá vamos en el torrillo de la gallina en fiesta de abullo cruja la extensa del castillo y Vicente esta noche viene la chica cumbia Ángel Rodríguez para poner el tema allá vamos el escenario el tigrillo de la montaña porfirio Castillo oiga, cómo no este es Robertito y producciones Wary para Panamá y el mundo los muchachos del 11 de febrero en Cerro Azul domingo de carnaval pedregoso comenzamos el sábado domingo y terminamos el lunes primero Dios ahí va ahí va hi Y morena Ay, 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 ay Ay, la vecina mía Hoy me trajo este baile Y ahora no se quiere ir Y yo no me voy con nadie Ahí va, ahí va Pícale, Moisecito Estamos donde se puede Año nuevo que vendrás Año nuevo que vendrás El mundo entero desea Que tanto lo bueno sea Todo lo que nos trairá Ojalá no traiga más Conflicto entre los países Y que la paz simbolice Como estandarte yo quiero Para que en el mundo entero Vivamos todos felices Más allá, y el parrita Ahí nos vamos, muchachos Es lo venenoso Amigo, ¿sabes? Te amo, t'es? Ojalá no traiga más Antinor Y ahora a menos Arte Lo mejor Lo mejor Y ahora a menos Ya Toda la Toda la Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Que me voy con ella Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita El año viejo se va Pero un año nuevo viene Que nos traerá, que nos tiene Y que nos permitirá Solo un tiempo lo sabrá En su duro transitar No hay que precipitar A Dios dejemos las cosas Porque muchas cosas hermosas Siempre nos suele brindar Ah, qué bien, qué belleza de verso A Dios, a Dios, a Dios Quitarrista Póngale sentimientos, ¿acuerdas? A Dios, a Dios, a Dios A Dios, a Dios, a Dios ¡A Dios, a Dios, a Dios! Ay, mi vida, a mundo guitarra bella, yo me voy, me voy mañana. A mundo guitarra hermosa, dale un consuelo a mi alma. Quisiera contarte lo que siento amor, quisiera decirte que tú eres mi corazón. Quise ser tu amiga y me arrepentí, porque yo te quiero como esposo para mí. Pasarán los años, pasarán el dolor, pero nunca olvides cuánto te quiero, mi amor. Pasarán los años, pasarán el dolor, pero nunca olvides cuánto te quiero, mi amor. ¡Ajá! 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 Otro año ya se ha ido, otro año ya se ha ido. Han pasado muchas cosas, tristes o maravillosas, pero han tenido un sentido. Por eso es que yo he venido con mi canto y se lo elevo a Dios Padre y me atrevo. Pedirle con humildad que me regale amistad y un venturoso año nuevo. ¡Ajá! ¡Vamos, Margie! ¡Les son guitarras coclesana! Tremendo dudo, muchachos! ¡Ahí va, ahí va, báilalo! La gente de Piedra Blanca Y la gente Caimitillo ¡Ahí va, Mochichi! Lunes, lunes, lunes carnaval ¿Qué será la vida de Ichi? ¡Albertito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para llegar al copé hay que pasar por Machuca Pescado frito con yuca con mi esposa comeré Para llegar al copé hay que pasar por Machuca Pescado frito con yuca con mi esposa comeré Con mi esposa comeré Cuando llego allá al copé, cuando llego allá al copé Es mi tierra de cocleón bien Dígaselo, guitarra ¡Qué lástima que hay que ponerse viejo! ¡Ichi! ¡Ahí vamos, lunes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Año nuevo venidero Le pido para mi hogar Salud como bienestar Que para mí lo primero También pedirle yo quiero, de una forma decidida, el bienestar de la vida, año que viene procura, traer consigo la cura, el cáncer también del SIDA. ¡Felicido, Vergara! ¡No me haces todo ahí como esos caballos viejos, cantitos! ¡No me haces todo ahí como ellos! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella, que me voy con ella. Y ahora que estamos solitos, quiereme mucho por él, quiereme mucho por él, ahora que estamos solitos. Solamente a Dios le pido, solamente a Dios le pido, para el año venidero, vida, salud, eso quiero, lo demás viene añadido, hay que ser agradecido, por tanto que nos ha dado, nunca nos ha abandonado, siempre ha sido bondadoso, si algo maravilloso siempre nos tiene guardado. ¡Ajá! ¡Esa es verdad! ¡Qué bueno! ¡Qué belleza! ¡Póndale sentimientos, colegas guitarristas! ¡Ajá! Oiga, no puedo ver desde acá quienes vienen llegando. Oiga, no puedo ver desde acá, no puedo ver desde acá, no puedo ver desde acá, la luz no me deja. ¡Ayúdame! Es mi amiga linda roja, ¡bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ay, mi vida! Un amor puro de verdad, solo lo he tenido una vez Creo que si volviera a nacer, me seguiría amando más y más ¡Póngale el sentimiento! Un amor puro de verdad, solo lo he tenido una vez Creo que si volviera a nacer, me seguiría amando más y más Empecé con gratitud Empecé con gratitud A cantarles la poesía rebosada De alegría también, de mucha salud A Dios le pido actitud Para el canto que conllevo Porque a mi gente les llevo Decimas nuevas de antaño Deseándoles en el caño un venturoso año nuevo Ahí vamos viendo María Guayra Comarán ¡Licenciado Almedo, por ahí anda! Gente de Andalucía Gente de Andalucía ¿Dónde está, Erick? ¿Dónde está, Erick? ¿Cómo andas, licenciado? Gente de Santa Lucía. ¿Cómo andas, licenciado? 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 Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella, que me voy con ella. Dios grande, nombre que encierra, a ti te pido capaz que solo reine la paz sobre la faz de la tierra. Que se termine la guerra, esa petición tenemos y te la pido de nuevo. Si aunque mi voz intercede y que pido para ustedes un próspero año nuevo. ¡Ajá, qué bien! ¡Ayúdame! ¡Póngale sentimiento, colegas y guitarristas! ¡Adiós, paz! ¡Ayúdame! 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 ¡Qué mala suerte tengo yo por enamorarme de quien no me quiere! Enamorada con dolor porque sé que anda con otras mujeres. ¡Ayúdame! 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 Mi alma se reconcilia con mi canto que promete seguir siendo ese machete, con el que ando sin recodos, deseándole para todos, bello 2017. Y con trabajo, hay gente que pide plata, yo pido el trabajo para dar plata, que sabe que el que trabaja siempre va a cobrar, gente que quiere que le llegue la plata al bolsillo sin trabajar. Ahí están los probadores y probadoras, la calidad por Frillo Castillo, Ariel González, Manía, de Sonata, Marín, de igual manera, Andy Pérez, Moisés Castillo, Moisés Castillo, la pena el bueno del club, a veces los dos, a ti más patas calificando. ¡Gracias! Música 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 Música